Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y bueno hoy os traigo la localización de los 3 ositos aquí en el mapa Buried y bueno deciros que esto lo he grabado en Play 3 porque ha salido hoy a las 8 de la mañana hora española y bueno el primero eso lo tenemos aquí al principio como lo estáis viendo aquí simplemente le tendréis que dar al cuadrado o x en caso de que estéis viendo en xbox y bueno la siguiente estará aquí en la zona donde está la chuchería en la tienda de las chucherías y bueno está dentro de un barril lo podemos localizar justamente aquí lo estáis viendo le damos al cuadrado x y ya lo tendremos activado el siguiente oso está aquí en la mansión de acuerdo tendréis que venir aquí o bien abriendo con el gigante o vosotros pasando con el arma paralizadora y bueno está nada más al comenzar al principio abrís la puerta y la sala de al lado que estáis viendo ahí justamente enfrente está al frente de la chimenea ahí en la esquina de la librería y bueno esta es la última la última localización del osito la activáis y ya tendréis la música y bueno os dejo la canción ya que me parece que esta canción no tiene copyright y bueno os dejo un cacho para que veáis el mapa porque he puesto la cámara libre para que veáis el mapa ya que sois nuevos en play 3 y a lo mejor no habéis visto todavía el mapa y bueno os dejo la cámara libre para que lo veáis un rato y nada más esto es todo espero que os haya gustado os haya servido y hasta pronto no estoy seguro de que ha sido eso no 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.